Va Eric Castillo, la culebra, la culebra para el cobro del tiro penal, señoras y señores, para igualar la serie, porque está en ventaja. El Montevideo City Torque corrió, la culebra le pega de derecha para boca dentro, gul, 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 un derechazo de la culebra, empareja la serie, pato 7-7. Un balazo soltó culebra y esto le faltó 7-7, miren el octavo cobrador del Torque. Realmente que es impresionante como ha habido eficacia en estos penaltis, y todos bien cobrados. Las 14 ejecuciones han sido a esquina, ninguno ha pateado al centro. Bien cobrados realmente los penaltis, ninguna chance para los arqueros. Impresionante, impresionante, 7-7. Ya va mañana nomás en la Caragua y duelitos. Caramba, sí, la verdad, ya va a llegar cuando esté cerrada la plaza en Caraguay. La plaza, él no, no, en la plaza en Caraguay. Remata y nomás ese pescado que ya no llega duelitos. Atención, señoras, señores. Cartagena al cobro. Cartagena. El que va a cobrar. A ver, Cartagena. Se para frente a la pelota. Luce tenso, luce nervioso. Cartagena. Murrelo, mira. Cartagena toma impulso desde la media luna. Da la orden de Monco. Entró Cartagena. Tiró. Tapó Burray. Tapó Burray. Tapó Burray. Hasta que tapó uno Burray. Lo tapó Javier Burray. Y ahora la ventaja es para Barcelona. Bueno, llegó el penal que tenía que atajar Barcelona. Burray. A la derecha. Por fin uno. Después de perfección 100% entre Barcelona y Torque. Resulta que por fin Burray atina el remate. El disparo va a la posición del arquero de Barcelona. Y la gran oportunidad para que Barcelona con este penal, si lo convierte, pasa a la siguiente fase. Don Lleran. Sousa, Leonay, a pegarle si lo marca. Barcelona clasifica. Ponle oído Ecuador. Aquí está Sousa. De la orden de Monco. Se acomoda para pegarle derecha. Corrió, le pegó de derecha. Vuelve, 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 vuelve. Clasificó Barcelona. Clasificó Barcelona. Llega en Sousa. Marco de derecha. Marco de derecha. Porque Burray salva el penalti que le permite y le deja abierta la puerta a Sousa para que convirtiendo lo clasifique a Barcelona a la siguiente ronda. Y así se da. Burray era ya figura también de su equipo en los 90 minutos salvando dos situaciones clarísimas de gol para el City Torque. Las más claras del partido, yo diría, por la forma como se dieron. Y luego Burray, bueno, no pudo evitar siete y en la octava ejecución, en la octava tanda, resulta que le ataja el penalti al jugador del City Torque y la posibilidad de clasificar queda para Leonay Sousa. Una dramática definición en penalti según Monumental que ruge de alegría, que ruge de felicidad, pero es una especie de desahogo de todo lo que tenía contenida la hinchada del Barcelona, aguantando, apretando los dientes, apretando los puños, mirando al cielo, algunos dándole la espalda a la cancha, pero al final están celebrando y tienen derecho. Ya veo a muchos que dirán, alo Barcelona, si no se sufre, no se disfruta, Barcelona te hace sufrir todo lo que quieran, pero esta noche quedarán el recuerdo de muchos. Dramática definición de penaltis, Barcelona pasa la segunda ronda de Copa Libertadores de América, en este momento lo emocional supera a lo que hay que analizar, en la parte técnica, táctica, qué se hizo bien, qué se hizo mal, objetivo cumplido, ha pasado de ronda, pero Barcelona tiene que mejorar y mucho en el aspecto llamado definición. Dominar, llegar y no concretar, dominar, llegar y no finalizar, sí debe ser revisado para evitar estos dramas en los que no siempre la suerte te favorece, no siempre los astros alinean para que se actúe el que pase de ronda, en esta ocasión se dio con un burray monumental como el nombre de este estadio y con un Sousa que hoy se acaba de meter a la hinchada al bolsillo, convirtiendo el penalti que le da al Barcelona su pase a la segunda ronda de Copa para enfrentar a Universitario de Perú, Pato. Sin ninguna duda, acá el público estalló, estalló con ese último cobro y ante la tajada de burray que fue celebrada por todos los altos, un tremendo partido como vivimos aquí y este público se va contento, gracias a burray, gracias a todos los cobradores, ocho cobradores en línea fueron Garcés, Perlaza, Mayron Castillo, Martínez Emanuel, que había sido figura de la cancha, Piñatares en el tiro al ángulo, Adonis Preciado, Culebra Castillo y el último, el brasileño Leonay Sousa, que le tocó hacer, podríamos decir, el penalti que asegure la clasificación y que deja a Barcelona en ese sentido con un 100% de eficacia a la hora del cobro de tiros penaltis. Le ha servido para pasar a medir a Universitario, que lo tendremos acá también en este campo y no será la primera vez, todavía recuerdo alguna ocasión... Iván Brizic, era el técnico universitario y lo hicieron jugar al mediodía y dijo, a esa hora se almuerza, todavía me acuerdo al técnico serbio, a ver, es yugoslavo en esos tiempos, ha cambiado mucho las denominaciones, ya falleció el señor, pero quedó esa frase histórica, porque nuestros equipos solían hacer jugar al mediodía, tanto en Quinto como en Guadalquín, partido de Copa Libertadores, realmente satisfecho se va al público, se ha sufrido y todo lo demás, pero se ha pasado contra un rival digno, un rival que creo que jugó mucho mejor que Montevideo.